El maíz nativo a base de la alimentación de los mexicanos estará protegido de los monopolios que buscan su control con fines meramente comerciales, explicó Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativo II, luego de que el Senado aprobara la ley federal para el fomento y protección de esta semilla. Esta ley, primero que nada, pues declara que nuestro patrimonio alimentario, que es el maíz, va a ser protegido de contaminación transgénica. Y así aseguramos que no pueda haber sobre el maíz propiedad intelectual de los grandes monopolios que quieren el control del maíz. En el dictamen aprobado, se establece que la ley reconoce el valor cultural y alimentario del maíz nativo, además de todas las actividades relacionadas con su producción, comercialización y consumo. La senadora Rivera aseguró que con esta ley, los pequeños productores de maíz serán rescatados de las condiciones precarias en las que se encuentran. Apuntó que los campesinos aportan 70% de la producción nacional, mientras que el restante 25% son semillas de grandes empresas con propiedad intelectual. La implicación inmediata es que vamos a ir al rescate de los pequeños productores que hoy no tienen incentivos para producir el maíz nativo y que esto va a fomentar la producción. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Mejores condiciones para ellos, pero esa es la segunda etapa, ya los efectos de la ejecución de la ley. La legisladora explicó que el maíz nativo es el resultado de la evolución de las semillas a través del tiempo, su adaptación a cada ciclo agrícola, región, clima y altura. Esta evolución natural se llama diversificación, mientras que el maíz híbrido consiste en la combinación de células de maíz de diferentes razas para buscar semillas mejoradas. Es mala la hibridación, no, la hibridación es buena, lo malo es que no sea pública, que sea privada, que con las razas biológicas de nuestro país, de nuestras razas nativas, grandes corporaciones patenten o le den propiedad intelectual a esta hibridación que se hace en laboratorios sin repercutir en beneficio en los pueblos que han mantenido vivas estas semillas. La ley para el fomento y protección del maíz nativo prohíbe su contaminación con organismos genéticamente modificados como el maíz transgénico, cuyas células son modificadas en laboratorios para resistir el clima, pesticidas e incluso plagas. Y se convierte en un escudo cuando dice, El Estado garantizará que los mexicanos tengan acceso para su alimentación a las semillas nativas de maíz libres de organismos genéticamente modificados. No lo prohíbe en su producción, pero sí lo prohíbe en la protección que le da como consumo humano para el pueblo de México. El Estado defenderá a nuestros productores en los tribunales internacionales ante eventuales demandas de transnacionales por el uso de semillas patentadas, ya que finalmente son los corporativos los que usan maíz nativo protegido por la ley Derecho de los Campesinos Mexicanos. Es una ley de salvaguarda, es una ley declarativa de derechos humanos, por eso la ideamos los abogados y los que trabajamos en esta ley, la ideamos como no una ley que prohibiera a los transgénicos, mejor una ley que protegiera la vida y nuestros derechos culturales y alimentarios. Ana Lilia Rivera aseveró que esta ley busca aumentar la producción nacional y que disminuyan las importaciones. Con imágenes de Christopher Dávila, 11 Noticias, Rubén Fieital.